Música Mira que cosa Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de Kairuwen Hoy voy a trabajar este... Olmonire, se me había olvidado el nombre Que ganó Oyakata para mi en una subasta en Japón Yo lo elegí y le dije a Oyakata Quiero este árbol Y Oyakata me pregunta Dime tu precio máximo No me acuerdo cual le dije, está todo documentado en un video Y él lo consiguió bastante más barato Así que pagué el árbol y su comisión Os preguntaréis por qué tiene este plastiquito aquí Este plástico se lo puso a Dani, gracias Porque mis gatitos, que son súper adorables Como esto es un acelcovanire, es un olmonire y tiene un tronco suberoso Pues a ellos les hace gracia limarse las uñas en el tronco Claro Entonces esto está puesto aquí solo para proteger El tronco de las inclemencias de los gatitos Vamos a quitárselo un ratito Y está aquí Y el otro, bien Se salvó Yo sé que se salvó, se salvó Se lo voy a dejar puesto Que es la forma de que no se pierdan A ver A ver Como es lógico y normal Las heridas van sanando Van cerrando Son unos cortecitos longitudinales que van haciendo los gatos Y ya está Afortunadamente los gatos se liman las uñas longitudinalmente Atravesado Ahí sí supondría un problema Longitudinalmente no debería ser un problema Siempre y cuando la herida no sea demasiado Y no llegue al núcleo Además como ha hinchado un poquito por aquí Mira, acércate Benjamín Yo es que me lo paso la madre bien solo Las fiestas de navidad no te lo imaginas Pues Como ha hinchado un poquito Esta parte de aquí Pues la cicatriz que tenía aquí Donde estoy metiendo el dedo corazón ¿Veis? Pues esa cicatriz está cerrando Esta celcoba, este olmo Es una mala bestia Aparte una cosa que a Ollacata le gustó mucho Cuando yo elegí esta para la subasta Es que tal y como me explicó Los olmos normalmente tienen un tronco finito Con una buena ramificación En este caso tiene un muy buen tronco Yo he dicho hace relativamente poco Que estoy vendiendo toda mi colección de bonsai No quiero tener una posesión de bonsai Al contrario, quiero crear bonsai E ir buscándole hogar Pero este por lazos Es junto con el Sikus del Buda El único que me voy a quedar yo para mí No lo voy a vender porque Por eso Porque es como un nexo de unión ahí con Con mi Ollacata En Taichouen Verás Siendo muy sincero No es que Ollacata me dijera Toma te regalo esto como un nexo de unión No Yo le dije Quiero este olmo ¿Cuánto quiere por él? Ollacata me lo consiguió Me cobró su comisión Una transacción de toda la vida No es que tenga ahí un trasfondo romántico Folclórico De no, es que mi Ollacata me lo Regaló En señal de amistad eterna Ollacata Lo consiguió una subasta y me lo cobró Y aparte el precio de cualquiera No es que me hizo un precio No, no, no Negocio Puro y duro Pero oye Le tengo un apego especial Y ya está Yo puedo adornarlo todo lo que quiera Pero vamos La verdad es una Y es que yo le tengo un apego especial a este árbol Y ya está Tampoco tengo que justificarme mucho ¿Por qué? Porque es mío Y ya está ¿Vale? Que tío más antipático Guillo el cortiza En verdad Se le ha subido la fama a la cabeza Desde que es rico, claro Pues eso Voy a hacerle un pinzadito Habéis visto cómo está Desde la última ocasión Que lo trabajé Y la verdad es que no lo he abonado Dije Lo voy a abonar con Joya Gris Pues se me ha olvidado O no he tenido tiempo No sé Pero no lo he abonado Pero como está en la cara de Mejinkirio Pues Aparte este no se riega con el agua de aquí De la alberca que lleva nutriente Porque tiene los nitratos muy altos Debido a las Caquitas de las carpas Este está en la otra parcela Con agua de osmosis O sea que podría Estar bastante más débil Pero Tiene a cada Mejinkirio Y mano de santo Oiga Aparte este Lo compré En 2019 Pues lleva ya Tres añitos Bueno, tres añitos Después me llegó Y toda la historia Pero vamos Lleva eso Pues dos añitos y pico Cerca de tres Sin trasplantarse En su misma Cada Mejinkirio Y Si os soy Muy 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 sincero Que lo soy siempre además No tengo memoria Para mentir La verdad Pues no lo he abonado nunca Yo soy un desastre Con el tema del abono Mentira 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 cochina Algún aditivo Si he echado en el bidón De riego de osmosis De 500 litros De 500 litros Pero vamos Un programa de abonado Con abono sólido Japonés Tal, tal, tal No, nunca en la vida Y está así de bien ¿Por qué? Pues porque Tiene un sustrato De altísima calidad Y le viene de maravilla Tiene una buena exposición Al sol Y tiene un papi Que lo quiere mucho Yo quiero a todos Mis bonsaises Por igual Mentira Hay muchos bonsais Que son míos Y que no se van a vender nunca Excepto este Y el del Buda El del Buda Lo hice yo Lo compré Es uno ficus Que compré El de Rimerlin Y compré el Buda En Ibai En Ebay Ibai es otro En Ebay Y Y es un árbol Que hice yo Pero que me transmite Como mucha paz Es un árbol Que me transmite mucho No es que los demás no Pero ese es más Y este pues Porque Fue como Mi Joya de la corona En Taisho Y aparte A Oya A Kata Le pareció Muy buena Elección También Así que Pues eso Este se queda Conmigo Y luego Los que me han ido Regalando Evidentemente También se quedan Pero lo que No quiero es tener Una colección Privada De bonsais No soy coleccionista Soy bonsaista Yo hago bonsais No los acaparo Yo pongo bonsais En circulación Ya Mirad Estoy siendo muy generoso Ahora mismo Con esta toma Para que vosotros Lo veáis perfecto Desde el frente Pero yo ya no veo Pero yo ya no veo Así que Llegado a este punto Tengo que empezar A girarlo Y ahora vais a ser vosotros Quienes no vais a ver mucho Si os fijáis No estoy haciendo Un pinzado De estos de libros De dejar Dos pares de hoja Cuatro pares de hoja No Este es un árbol Muy formado Muy ramificado Y lo estoy pintando Para devolverle la forma Para que no se me vaya de las manos Que luego Se va la brotación A las puntas El verde se aleja Es difícil retrocederlo Y ya empezamos con problemas Esta es la forma De mantenerlo ramificado Esta Y un abonado 365 días al año Porque Los olmos Las ulmacias Necesitan Estar abonados Todo el año Para mantener La ramificación fina Si no empiezan A malograr La ramificación fina Y se quedan solo Con la ramificación primaria Secundaria Y tal No lo digo yo Lo bueno de grabar En esta ubicación Es que ahora no tengo Que ir a por el fondo negro Yo tengo el fondo blanco Se ve igual de bien Este árbol Oh que preciosidad Y un árbol Este árbol Lo siento Es que tengo aquí Como una roncha Me ha picado algo Y se ha quedado a gusto Este árbol Cuando yo lo compré Tenía una serie de defectos Que yo estoy luchando Para Quizás por eso Era relativamente barato No sé si costó Como 800 euros Una cosa así Pero bueno Yo estoy trabajando Para llevar este árbol A su máximo esplendor Mi intención Era que hoyacata lo hubiera Pero eso no va a pasar Por desgracia Para muchísima gente Y el mundo del bonsai Que no esté hoyacata No que hoyacata no vea el árbol Así que Voy a seguir trabajando En eso Y mirad Se trata Que este árbol Cuando yo lo adquirí Es muy corto de aquí Y por aquí pasa lo mismo Entonces yo quiero hacerlo Más ancho de aquí Más ancho de aquí Y no tenía espalda Espalda que yo le estoy haciendo aquí ¿Veis? Entonces ahora A la hora de pinzar Tengo que tener cuidado De no cortar ramas Que yo estoy dejando largas A propósito Para mejorar el diseño De la planta ¡Ah! Como me gusta hacer bonsai Y el burger Es que ya ha llegado una horita Así que le entra un hambre importante Y tengo para Atenuar mi hambre Manzanas No un bocadillo de jamón mismo No Manzanas A ver, a ver, a ver Todavía puedo seguir por aquí Todavía puedo seguir por aquí No lo estáis viendo Lo siento a vidas mías Yo sí Ahora lo vais a ver Cuando le dé la vuelta Pero es importante que lo vea yo Que en este caso soy el autor Hasta aquí todavía puedo cortar Por aquí puedo cortar Vais a ver que ahora mismo Estoy haciendo así un poco Cortando esto Cualseto Redondeando No pasa nada No pasa nada Ahora mismo lo que estoy haciendo Simplemente es evitar Que se vaya de largo Y contenerlo aquí Y cuando el árbol se quede desnudo En otoño En otoño, invierno Entonces Perdón Tendré acceso a toda la ramificación Desnuda La ramificación Y podré hacer una selección de ramas Ahora mismo no me merece la pena Por supuesto No voy a desfoliar este árbol Para diseñarlo Simplemente estoy conteniendo la ramificación Y haciendo una multiplicación Y haciendo una multiplicación Porque a medida que voy haciendo esto Ahora el árbol empieza a brotar por dentro No se aleja Y eso es supra importante Segundo No quiero que se vaya de frente demasiado lejos tampoco De verdad Ahora mismo lo que estoy haciendo simplemente Es contener 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 Que no se vaya muy lejos Si yo quisiera engordar la ramificación primaria Entonces sí Déjalo que tire De eso vamos a ver No hoy No esta semana Pero Tengo un Ficus al que le hice Nueve acodos O le hice ocho acodos Y me quedé solo con el tronco del centro Entonces ahí sí estoy sacando una ramificación nueva Y ahí os voy a explicar Cómo hay que trabajar en ese caso Que es distinto Esto es un árbol ya más formadito Y lo importante no es lo que estoy haciendo ahora mismo Lo importante es lo que voy a hacer a continuación Dejadme un segundo Que estoy aquí Como os digo conteniendo Soy ya viejo Ya me ves Ya te dejo conmigo Y te dejo conmigo Mirad Esta parte de aquí ¿Vale? Que para mi gusto está todavía demasiado Oye se ve contra luz ahí No se ve bien Que para mi gusto está todavía demasiado corta Yo quiero llevarla más Aquí Entonces lo que hago en este caso Es estas ramitas que tengo aquí Veréis Un alambre muy finito Este no llega ni a un milímetro No llega ni a un milímetro de grosor Veréis, veréis Muchas veces yo mismo Me dejo mensajes a mí mismo en los bonsai Para no meter la pata en el futuro Por ejemplo Si yo me quiero decir a mí Al David del futuro Que es incluso más guapo Que el David del presente Porque esto no suele nada más que mejorar Y me quiero dejar un mensaje de Oye David Esta rama no la cortes Tío Que la estás preparando Para el futuro del diseño Claro Dice tú Bueno y es necesario esto Seguramente si tuviera cinco bonsai no Pero como hay miles Que voy haciendo al mismo tiempo Pues sí Porque a lo mejor estoy tijera en mano Simplemente pinzando Ramas que veo largas Y esta Yo me he dejado un mensaje Para no cortarla Y el mensaje es este La acabo de alambrar Y me estoy marcando La distancia máxima De este bonsai ¿Ves? Bueno es que no No sé si se me está colando el audio En el vídeo Pero es que es demasiado El viento que hace hoy Y me tiene un poco ya Disparatado ¿Ves? Entonces Aus Esta rama yo me la pongo aquí Y ya me estoy diciendo a mí mismo Que hasta aquí Tengo que dejar crecer esta rama Tengo que ir pinzando ¿Verdad? Yo ahora puedo ir pinzando Así contando con que la rama Tiene que llegar hasta aquí Porque es un tope que me pongo yo Luego Esto no se queda así Otra Y además hay que vigilar mucho Estas ramitas Porque al ser tan finas O sea Al ser tan finas Las ramas Y el alambre Es fácil que se clave Esto es mejor hacerlo Cuando el árbol no tiene hoja Porque así es Súper complicado Pues es que yo no veo Voy un poco a tienta Aquí no sirve de truco Ni de dos pares de hoja Ni de cuatro pares de hoja Nada Mirad Es así ¿Vale? Yo ya me voy marcando Eso era muy doyacata El decirte ¿Hasta dónde llega la rama? ¿Cuál es el top? Te decía, ¿no? Te decía Hasta aquí Vale Para él era muy importante Que identificaras ¿Cuál era la rama principal? La main Y hasta dónde era el top ¿Cuál era la rama principal? Y hasta dónde llegaba O sea ¿Cuál era la rama principal? Quiero decir De cada De cada copa Te decía ¿Cuál es la rama principal? Y entonces había una rama dominante Y de ahí ya bifurcaban el resto Y luego el top Que es esto que estoy haciendo yo Esta va un poco larga Y ahora esta Tiene que ir con un alambre más gordito Una conexión No la estáis viendo Pero yo prácticamente tampoco Y lo que os interesa es esto Ahora Esta ramita fina Ya la voy cortando Digo la voy cortando La voy alambrando Para no cortarla en el futuro Sin pisar ninguna hoja Lo malo de esto De tenerlo en la otra parcela Es que los gatos se rozan Y me mueven los alambres A ver Necesito verlo yo Qué rabia me da Que res vale el tono ¿Qué rabia me da Vale? Vale 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 Esa se queda tal cual Estas se quedan así ¿Veis? Aquí está marcado ya El tope De la rama Tiene que llegar hasta aquí Se ve la silueta perfecta Ahora tengo que hacer lo mismo Con la espalda Mirad Súper importante De esto se habla poco Yo cada vez más La vista cenital La vista desde arriba Este árbol tiene que tener Mucha más profundidad por aquí ¿Veis? Tiene que tener mucha más profundidad aquí De momento está chato Si lo veis por la espalda Está demasiado culo carpeta Así Esto tiene que llegar Más profundidad Tiene que llegar mucho más lejos Por ejemplo Aquí se ve una buena profundidad Y de aquí lo mismo Aquí tenemos un hueco enorme Este hueco ya venía Es algo que yo llevo solucionando O intentando solucionar Ya pues Tres años Sabéis que yo soy amante De los árboles muy anchos Y este árbol pues Estaba muy Como si lo hubieran tenido Entre paredes ¿No? A ver un segundo Por aquí todavía puedo Acortar mucho Esta parte de aquí Este árbol tiene que quedar Como mínimo Perfecto No es trabajo de un año Ni de tres Ni de cinco Pero la verdad Es que es un árbol avanzado Y hay que llevarlo A la perfección Y eso es a base De buen cultivo Buenas decisiones Y buena técnica Aunque la técnica aquí ya Es sencilla lo que queda Lo veo en el vídeo Super desordenado Creo que es por Como incide El sol Y aquí veo Un bulto Aquí Repito La perfección En este árbol Llegará Cuando el árbol Se quede sin hoja Y yo pueda Trabajarlo fino De momento Esta parte aquí Está Y ahora tengo que arreglar Esta de aquí Y la espalda A ver la espalda Aquí hay una rama Esta rama Esta rama de aquí Y estoy loco Por cortarla Pero de momento Se va a quedar Luego Esta es la espalda Baja Y esta De aquí Va a ser La espalda Alta Este plano Lo va a cubrir Esta de aquí Le dejé el alambre Más largo Para seguir Guiándolo Más Y aquí Lo va a cuidar Vamos a llevar esta rama A cubrir un plano trasero ¿Veis? Mirad Este plano trasero está muy hueco De hecho, si lo pongo de frente ¿Veis que hay mucha luz aquí atrás? Esto no está bien Esto da impresión de diseño plano Necesitamos tener profundidad aquí Que todo esto de aquí esté cubierto Pero bien cubierto por ramificación Entonces yo con esta rama Que estoy colocando aquí Para hacer una masa verde aquí Y con esta rama que voy a colocar aquí Va a hacer una masa verde aquí Entonces Vamos a tener Espalda aquí ¿Veis la longitud que tiene? Y luego aquí vamos a hacer otra ¿Veis? Una copa aquí Y otra copa aquí Y de esa forma este árbol no pierde el culo aquí Sino que sigue mucho más Me dice que cambie la batería Seguimos Esta parte de aquí Va a ser una espalda alta Esta va a ser una espalda baja Y ya se tiene que ir cubriendo todo Tanto aquí así Como luego desde el frente Que no se vea todo este hueco En blanco Aquí ya habéis visto la distancia que tenemos proyectada Para el futuro del bonsai Y ahora Tengo que hacer lo mismo Con esta parte de aquí Más o menos Voy a poner unos alambritos para que se encienda bien Y aparte para que vaya creciendo y desarrollándose bien En la dirección Correcta Os he dicho antes que tenía ya un hambre importante Pues me he comido En eso que he cambiado la batería Pues me he recargado yo las mías también Me he comido un par de manzanitas Es lo que es el corazón de la manzana Se lo he hecho a las gallinas y se ponen como locas Aquí hay En esta rama hay pelito de gatito Es que mis gatos se rozan Con la rama Segunda Aquí hay una rama que me sobra mucho Y es esta de aquí Mira La que tengo en el teló puesto Esta de aquí Es una rama un poco Sin sentido ¿Verdad? De momento se va a quedar Pero con pocas expectativas de futuro Es que no tiene sentido esa rama Y ahora Esta de aquí Vamos a ponerle unos alambritos también Para ir marcando ya La posición definitiva de cada rama Es horrible trabajar con el árbol totalmente frondoso No ves nada Hay veces que no sabes si estás alamblando la rama que es O la de al lado Pero bueno Bueno Estas más o menos ya Están De hecho hay una que tiene un alambre puesto O sea que ya Ahí he metido yo manos antes Con este mismo propósito Qué importante es trabajar con las herramientas bien afiladas Limpias Esas cosas Ahí lo dejo Bueno Oye pues yo creo Que este bonsai ya Y mira que llevo ya Tres años dándole la paliza Pero creo que ya Hoy Ha cambiado Ha mejorado bastante O al menos está Mucho mejor proyectado Hacia un futuro Definitivo Que tú me dices Segundo Espera 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 Puesto Los que sois miembros del canal Estáis viendo unos vídeos de Tai Shoren Donde había un italiano allí Paolo Que estuvo unos cuantos días Así que me habréis escuchado también Chapurrear italiano Sabéis que cuando Estábamos en la Estana Formel En una navegación que se hacía De la OTAN Por todos los países de la OTAN Cuando hacíamos las paradas en Italia Las visitas guiadas en italiano La hacía yo Vamos Yo con lo que me defiendo bien Es con el inglés Todo lo demás Es chapurreo El verbo Chapurreo Y Que difícil se me hace este árbol Se me hace difícil Porque es un estilo cabudachi Es un estilo de tronco múltiple Algo Con lo que yo Aunque conozca las directrices No estoy muy familiarizado No es un diseño habitual mío Yo soy súper moyogi man Y el Y el cabudachi Es muy distinto en todo Entonces me cuesta Me desubico un poco Pero bueno Va quedando chachi Bueno A ver un segundo Que no veo si Esto de aquí queda claro Si Es que son diferentes alturas Vale Son diferentes alturas Que no os desconcierte Eso Mirad Aquí tenéis Esta rama de aquí Veis que tiene esta altura Pero luego esta tiene esta altura Esta altura de aquí Es algo así como El máximo Una cosa así Luego el árbol Tiene que ir En corrido hacia aquí No es un triángulo seto ¿Vale? Este árbol Está Muy trabajadísimo Y tiene una ramificación Muy conseguida No se hacen setos Lo que pasa que es verdad Que cuando Cuando el árbol está muy poblado Muy frondoso Si es verdad Que los espacios Eso se llegan a perder Entonces hay cierta continuidad Aunque los planos Estén bien formados Y las ramificaciones Bien definidas Dentro De esa masa de verde Si veis ahora mismo Mi ficus decapitado Es un triángulo Perfecto Pero Vamos a ver Más salud No le cabe a este árbol Pero Ahora mismo Es como un super Triángulo Sin más Sin embargo Si lo veis desde abajo Tiene toda la ramificación Perfectamente seleccionada Muy lograda Todo Pero Como es un árbol tropical Y ahora mismo Tiene muchas frondas Pues Es un triángulo Y esta etapa Es necesaria Para que el árbol Tenga vigóricos a fuerza Pero tanto el ficus decapitado Como este Tienen su estructura Perfectamente diseñada Con alternancias Con las ramas bien bifurcadas Las selecciones de nubes Todo Si es verdad Que son árboles Sobre todo en el ficus En el caso de árboles tropicales Que son como Super frondosos Hay una etapa En la que el árbol Tiene muchas frondas Y esos espacios Se pierden Pero están ahí Hay que hacerlo Y en el caso de este olmo Ahora mismo Veis que hay muchos espacios Aquí hay demasiado aire Demasiado luz Demasiado espacio Pero bueno Este árbol Cuando quede desnudo Pues se verá toda la ramificación Fina Bien conseguida Bien lograda De momento Tenemos un triángulo verde De la mar de mono Pero este árbol Se luce cuando está Otoñando O totalmente desnudo Porque ya ha perdido la hoja En invierno Se presenta en exposiciones O Con la coloración otoñal Que es un amarillo precioso Ocre O se presenta cuando el árbol está desnudo Para lucir la ramificación Por eso tiene una maceta verde Una maceta verde A un árbol verde No le dice absolutamente nada Pero una maceta verde A un árbol con la hoja amarilla A una maceta verde A un árbol con la ramificación desnuda Es un espectáculo Hasta aquí Videa compara en verdad El vídeo de hoy Ya sabéis El tope aquí Tope aquí Y tope allá Pues pinzame Pues ya Tope aquí Tope aquí Tope Aquí Y seguimos trabajando En la evolución De este árbol maravilloso Que ganó Yacata En una subasta Para este tío Que tiene dos pulgares Un abrazo Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo